Hola a todo el mundo, estamos en un nuevo vídeo de Ringgold y vamos a continuar con la colonia del Hany A ver que sale, porque hemos tenido bastantes pérdidas Y estoy viendo la contaminación que no va para atrás, tío Es que lo de la contaminación no va para atrás y me están cabronando bastante Porque mirad ya hasta donde está llegando, se expande cada vez más Acordaos que casi me traen aquí a un... Ah, ¿qué hace aquí el Dui? Dui, tenemos habitaciones decentes para ti, por ejemplo, como la de Piper Así es un ardueno Dui Hombre, aquí en estas habitaciones que están por lo menos temperizadas, voy a decirlo así Esta la voy a quitar como prisioneros, aunque ya me han hecho el muro Pero la voy a quitar de prisioneros, estamos por aquí a cero tirado La cocina ya me la han transportado, habría que traer ya el almacén de comidas aquí O sea... Todo esto de aquí lo tiene que transportar el bot, que está en ello Ya se están estropeando estos, vale, perfecto Las armas, bueno, este arma se estropea ahí, calidad bueno, bueno, no, no O sea, la contaminación no estropea las cosas, la comida deduzco yo que sí Pero las cosas en plan... La ropa no Vale, de electricidad vamos justos, pero vamos justos porque hemos activado de golpe Tres de estas Que parece que no, pero tres de esas son tres de esas Mira, las comidas las ponen al final del todo O sea, no habrá suficiente almacén que lo ponen a la otra punta de la puerta Ya hay que tener huevos Y aquí... Ah, es la puerta que va despacio cerrándose Vale, 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 no he dicho nada Pues a ver cómo sacamos esto adelante ¿Por qué hay que intentar sacarlo adelante? Por cierto, veo que aquí hay más componentes Y no estamos ahora como para decirle que no los componentes Así que... Para adelante con los componentes Que se pongan a minar donde puedan Mira, Guy viene a por una comida Lo que dije en su momento era hacerles aquí una mesa ¿Cómo vamos de madera? Bueno, esta vez hay algo de madera ¿Vamos a ir a estructuras? No A mobiliario Vamos a ponerle una mesita de madera aquí ¿Qué tal entra? Esta no, esta es la tocha ¿Qué tal entra aquí una de estas tochas? A ver, es muy grande para poner una de esas Yo creo que una de estas por aquí les vale Lo que pasa es que queda mal No están bien las medidas para que quede entre medias Sobra un cuadrito de un lado y del otro Pues entonces no La de 3x3 y la de 2x2 Vale, la de 2x2 no ocurre eso Así que vamos a ponerle la de 2x2 Con sillas de madera Silla de comedor, aquí está Y les ponemos aquí unas cuantas sillitas Y les hacemos un... Un comedor añadido aquí cerca de la cocina Para que por lo menos no tenga que irse lejos a comer Que luego siempre están... Es que no he comido... He comido en el suelo Es que pobrecito de mí ¿Sabes? Vale, aquí intentando que Nati se una a nosotros Ojalá se una a nosotros Yo creo que sí Como prisionero, mira, 13x3 Va bajando la resistencia Yo creo que antes o después vamos a tener a Nati entre nosotros Ya que hemos ido perdiendo a otros E incluso al hombre de negro hemos perdido O sea, va mal He visto que temperatura aquí interior Si que tenemos menos 9 grados O sea, la temperatura de la cocina Oye, de la cocina De la nevera de momento es bien Dewey está armado ¿Qué tal es Dewey? Con el tercero Por eso tiene un cuchillo Guy, un revólver Y Honey, su pistola y ganó Su... Pistola automática Vale, perfecto Lo de la contaminación me da rabia Porque lo hemos tenido hace dos capítulos Totalmente quitado Y ahora de repente ya no Ahora lo va volviendo otra vez a quitar Pero me da por culo, ¿sabes? Que son los mismos drones que hace dos capítulos Luego, el tema cabras Veo que me dejéis en un comentario De que automáticamente luego los van a ir sacrificando Y cosas así Que por aquí... Es que lo tengo que mirar Porque estas cosas yo todavía no lo sé Pero aquí en animales ¿Qué animales puede ser tal? En comida, ¿qué comida se le puede dar, no? Corral, tal, tal, tal Crecimiento, nutrición, no, tal, tal Buscar visualización de animal Cabra Máximo una vaca entraría Máximo dos cabras O máximo cuatro pollos Oye, pues si tenemos que sacar a la cabra La sacamos De momento la voy a mantener al cabrón Pero no creéis que me hace mucha gracia Y estos están ya pudriéndose Estos están a tres días de que sean huesos Y se aparezcan de aquí arriba Como muertos de la colonia Esto es que me da mucha rabia esto O sea, ¿tenemos puestas cuántas? 22 22 cacharras de estas Que consumen una puta barbaridad Porque son 200 cada una O sea, estamos hablando de 4000 vatios que están consumiendo estas mierdas Para que luego la contaminación aún así Nos vaya de las manos ¿Qué se me ocurre de qué? A ver, se me ocurre Es un poco Pero se puede hacer ¿Y aquí por qué contaminación? ¿Por qué hace esto aquí? Almacén Minimiza esto Objetos Miceláneo Toxic waste pack Aquí no me pongas esto, hombre Por el amor de Dios O sea, cuando le pongo yo un vertedero No tienen por qué ponerse ahí en el vertedero Esto ha sido fallo mío, ¿eh? Porque esta contaminación A ver cómo la quitamos ahora Es que no se va a quitar Aunque se lleven las bolsas No se va a quitar Lo que se me estaba ocurriendo Era coger y poner las bolsas estas Un poco alejadas de la colonia Yo qué sé Mandarlas por aquí O a la otra esquina arriba del todo Mandarlas para ahí bien lejos Y si todo eso de por ahí se contamina Pues bueno Ponemos nosotros una fila de estos Defendiendo lo que es O sea, en plan defensa Defendiendo un poco lo que es nuestra colonia En plan de poner por aquí Uno por aquí O sea, ponerlos así en línea Por fuera, por dentro Eso ya lo iría luego viendo Para que si la contaminación Llega a acercarse Podamos quitarla Esa sería la idea Pero no sé cómo lo voy a hacer ¿Me han quitado ya aquí el waste pad? Este sí Vale Pero es que esta contaminación De aquí no se va a ir No se va a ir Y me da mucha rabia Bueno, lo voy a dejar A ver si se acaba yendo sola Porque sería también Curiosete Y luego a ver si empiezo la serie Porque sí, la voy a empezar La serie de Es que hay un montón de ellos Para ahí arriba Lo que sigo sin entender Es por qué están aquí Esto es lo que mi cabeza no entiende ¿Por qué estando este almacén vacío Lo siguen dejando por aquí Tirado al lado de estos? Es que no es ni medio normal O sea, tendrían que estar ahí arriba Si sabéis por qué me hacen esto Si es un bug O estoy haciendo yo algo mal Decírmelo Porque es que estoy más Porque estoy haciendo yo algo mal O sea, pensad que yo sé De esta nueva expansión Lo que he jugado con vosotros Y me decís en los comentarios Poco más Y además hoy no he grabado el vídeo De vuestros comentarios Estaba con lo del fútbol y tal Y no sé Que había muchísimo ruido Y se me ha quitado las ganas De esto En plan de ahora Que ya terminó el fútbol Que yo no lo he visto Por cierto Francia-Argentina Que creo que ha ganado Argentina en penaltis Creo Pero no me apetecía No me apetecía Había mucho ruido general Estaban para ahí vecinos No los de siempre Otros Estaban para ahí con unas trompetitas Y tal Y se emplande Y meten la trompeta por el culo Pero bueno Perdona Es lo que hay ¿Qué voy a hacer yo? Ahora ¿Esto se lo lleva el transporter? Sí, se lo está llevando Pero no se puede llevar Todos de un solo golpe Ojo al detalle Vale La cabra está bien de salud No tiene ni hambre Ni nada ¿No? Tiene algo en necesidad de hambre Pero está dormida En cuanto se levante Tiene comida Lo que estaba pensando Es que siento solo como es una Para no estropear esto Borramos una zona Que le quede solamente ahí Un producto Me da igual cual Y ya está Como una opción Simplemente en plan De que tenga algo de comidica Y ya está Y Hani Está trayendo Está haciendo comidas Una a una O sea Está yendo a comida Está perdiendo muchísimo tiempo Con esto Con esto estamos perdiendo Muchísimo tiempo Mira Estos componentes Los han sacado ya de aquí El acero este Ya lo han quitado también Ahora Que estaba ahí todavía por quitar A ver si me hacen más De esta zona de por aquí Pero no me dan abasto Los drones O sea No me transportan lo suficiente Y esto insisto Tienen que enviar ahí arriba Todas las bolsas Que si me las envían ahí Podemos vigilar mucho mejor La contaminación Pero parece ser que no Que no se quiere dejar Vigilar la contaminación Ropa andrajosas Y un poquito todo Si lo sé Si lo sé Si es que en el fondo Lo sé Vamos a ver aquí En proyectos Hacer hasta tener Vamos a hacer hasta tener Que esto es lo que no tenía yo impuesto Hacer hasta tener Para tener chaquetas Bombín Para tal Un montón de veces Y Y Shash Esto es una cinta del pelo O algo así Fabricar pantalones de niño Bueno Niños de momento no tenemos Así que no hay problema Una capa No ¿Dónde están las mascarillas? Entonces nos hacen aquí las mascarillas Habían Aquí puede ser Proyectos Si Hacer hasta tener Y hacemos 10 mascarillas Por lo que pueda ocurrir Ahora mismo Falta no me hacen Mira gas mask Falta no me hacen Pero Es que esto me lo hacen en nada Ya no aparece En el momento que he puesto El Que curioso En el momento que he puesto El proyecto este Aquí ya no está Air Air Ah si Si que está aquí Entonces minimiza Que el Air El Airwire Headset Es lo de la cabeza De Hanny Entonces vamos a hacer Que tenga Lo que se Dos Uno de repuesto Por ejemplo Que tenga por ahí Alguno de repuesto Es que no se me ocurre otra cosa Y esta luz La voy a duplicar La voy a duplicar Y vamos a poner Por ejemplo Una aquí Para que en la mesa También tenga luz Eso si Esta Le voy a cambiar A copiar el color No A cambiar color Y le vamos a poner Blanquito de toda la vida Ahí está Que la cocina No tiene que tener Lucecitas de color Inchis No me apetece Y esta La voy a cancelar Y voy a copiar La blanca Construir copia Y ponemos Esto Le voy a poner aquí En esta esquina Pero esta esquina La puedo aprovechar Luego para otra cosa Pero que narices Ahí en la esquina Está bien Hostia Tatiana Como mina Me ha salido buena minera Área revelada A ver Tatiana Hostias Vaya pedazo pasillo Hola Hola Insetos para aquí muertos Están muertos Eh Salud Por desnutrición Por desnutrición Pero si hay isetas Que pueden comerse Igual que estos Si no estos También estarían ya muertos Por desnutrición Porque todo esto es Baba Suciedad animal Si pero A ver salud No se ve en ningún lado Si están desnutridos o no Pero de que se están Alimentando estos bichos Porque si estos Han muerto Por desnutrición Que por lo A ver A lo malo malo Ya nos han quitado Parte de esto Que puedo coger yo ahora Y marcar los muros De lo que quiero hacer Por aquí A lo malo malo Entonces Puedo coger yo Muro como este Pizarra alisada Aunque sea muro Porfis Muro de pizarra Construir copia Y yo quiero que el muro Vaya por aquí Y viene por aquí El muro Y esto es lo que Cerraríamos como esta Sala grande Que quiero hacer El resto lo minamos Y ya está El resto para minar Me dejan whatsapp Mensaje Pues fácilmente Es que me tengo que ir En breve Pero bueno De momento Podemos seguir aquí Un poquillo más Y esto es muro Esto es un muro doble Aquí le he puesto Muro doble Por lo que sea Que por qué Le he puesto muro doble No lo sé No sé por qué Le puse muro doble Pero esto es muro Igual que esto de aquí Es muro Todo esto de aquí Es muro Y esto ya iré viendo Cómo hacerlo crecer Pero de momento Vamos a seguir Las líneas de esto Esto es un pasillo De tres Pero sí Insisto No sé por qué He puesto aquí Muro doble No tengo ni idea De por qué lo he hecho ¿Sabéis cuál es el problema De esto? De que van a venir Los drones Me van a construir Y alguno se va a quedar Encerrado ¿Qué os apostáis? ¿Qué os apostáis? Conociendo a mis drones Me voy a coger esto De momento Lo vamos a poner Como no permitido Simplemente para saber Que yo quiero Que vayan por ahí Las líneas Es que mira Hay agua y todo Y estos pasillos Por aquí Más componentes Más componentes La colmena esta No se está reproduciendo Despertó hace cero días Latente No se está reproduciendo Pues mira Mientras no se reproduzca Igual que esta de aquí No se está reproduciendo ¿No? No se está reproduciendo Y ya despertó hace 80 días Hostia Tuve 80 días Pues venga Vamos a darle al precio Y vamos Y ahora van limpiando Otra vez la suciedad De la contaminación Tío Eso es porque No me organizo yo bien con ello Se acumulan de golpe Y estos van saliendo Cada uno No sé No sé Ya iré viendo No se reproducen Pero me da la sensación Que estos antes eran dos Y ahora son tres Los mega escarabajos Porque estos no se quedan Empreñados ¿No? No, no, no Por si acaso Yo me lo digo por si acaso Imagínate que se están quedando Empreñados O algo así Mira Duy ha hecho otro De estos de De headset ¿Se lo pondrá algún Que no sea Hany? No lo sé Plastiacero Joer Tatiana Qué gusto que hayas venido ¿Eh? Transportar Vale Vale Hay que tirar cable eléctrico Electricidad Electricidad He visto aquí una He tirado para adelante En electricidad Conducto eléctrico Que lo vamos a pasar Que lo vamos a pasar Por fuera creo yo Que entre por una de las puertas Así Y tiramos línea recta Hasta donde Hasta el final Y esto se va a conectar Ahí más que de sobra Luego ya miramos Si tiramos más cable ¿O qué? Lo malo es que se ven Todos los cables Ya meteremos mod O sea Yo ya sé que mod ya hay Pero ya meteremos mod Y Por cierto Sin gorro hoy ¿Eh? Y esto es agua Así que vamos a tener Ahí un poco de agua Tocando las narices Aguas poco profundas Pero van a estar ahí Continuamente Vale Mira el dron Ya trayendo ahí El cable Fantástico Como teníamos encima Acer o cerca Si lo he dicho Lo van a tardar Poquillo en hacer Y lo he dicho La contaminación esta No se va ni para Dios Tenemos por aquí jade No había visto yo este jade O no me acuerdo Haberlo visto Mejor dicho Y esto no sé yo Si conseguiremos Quitarlo todo Porque ya llega La contaminación Más lejos Que la limpieza A lo mejor Luego queda esta Esta cama También contaminada No sé Habrá que ir viéndolo Poco a poco ¿Todos bien? Todos bien Por ahora Nati Prisionero 10,9 Lo está bajando Poquito a poquito Más poquito a poquito De lo que me gustaría Pero bueno Por ahora Mira que me vayan minando Todo esto Que es que encima Nati me lo hace Más rápido que otra cosa Ojo Ya tenemos luz Ya han terminado El cable por aquí Los drones Ya hay luz en la cocina Y habría que poner Más luz dentro de la nevera Lo que pasa es que Ahora mismo Ahora mismo No me voy a poner con la luz Lo que pasa con Estricopia No No viene ¿Cuánta zona abarca? Curioso Bueno De esta psicoide No me hace falta Tampoco mucha ya Ya tenemos aquí Una buena cantidad De yayo Que no se va a estropear Estando aquí guardado Y este se ha congelado No se pudrirá Bien Bien Esta nevera Barra almacén Nos está saliendo bien Mira por aquí Hay más yayo Por ahí hay más yayo Y estos Vale A traer aquí Todos estos bloques De piedra Que queráis o no Vale Ya han desaparecido Los tres Ya se han convertido En hueso Y en el momento Que se convierten En hueso Ya dejan de ser Una molestia Para nosotros Y las baterías Van subiendo Subiendo Bien Bien La cosa va avanzando A su ritmo Que tengo aquí Una amiga de algo Que es esto Bueno he comido hace no mucho Así que a lo mejor Es una amiga de pan De la comida Pero muy muy fácilmente Puede ser eso Estamos otra vez sin madera Áreas no Órdenes Talar Vamos a talar lo que se pueda Por aquí Que es entre nada Y nada Ir talándome Todo lo que podáis Por aquí Señores drones Importante esa tala Importantísima la tala Porque nos hemos quedado Sin madera Y hay que alimentar Estas cosas Mira ya se han quedado Dos a la vez Encima Sin madera a la vez Que ni he hecho adrede tú El honey ¿Qué me haces? Socializar Me parece bien Guy Inhalando su Su bebida favorita O sus escamas favoritas Duy durmiendo Y Tati Minando Tati la minadora Es que me va a dar la vida La minadora esta La minera No minadora La minera Me va a dar la vida La minera Me está echando una mano Muy grande Muy fuerte Y se agradece muchísimo Además tenemos una cantidad De bloques que quitarnos Del medio Que son todos de De pizarra Perfecto Estamos poniendo Todos los muros De pizarra Así que Este de aquí Un poquito me gusta Porque parece que En cualquier momento Por aquí está entrando También aire De otras temperaturas Y demás Interiores 21 Interiores 21 Interiores 22 Aquí hace más calor Por la cocina a lo mejor Porque si no Tendría que tener Las temperaturas De las habitaciones Que es 21 22 Bueno 21 22 22 Ahí no se mueve De los 22 Por lo que sea Vale 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 Si 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 Mirad Otra vez Se está limpiando Otra vez Lo están limpiando Entonces ¿Por qué me dejáis Para aquí tirar las bolsas? Me las dejan Porque están al lado De estos Porque si os dais cuenta Están todas muy cercas De estos Pues si yo les he puesto Un almacén ¿Por qué no me la dejan En el almacén Que yo les he pedido? Si os dais cuenta Hay uno al lado De cada cacharro De estos Buah Y la madera Mirad Mirad La madera A ver ¿Está ya el drone cortando? Si ¿Y alguien recargando? No Eso ya no ¿Rive? ¿Dónde vas? Transportando madera Porque está haciendo la construcción Cago en Que no Que no Que tenéis que Que recargar Tengo que mandar a alguien Me va a tocar mandar a alguien Me va a tocar Llamar a alguien Y decirle Oye Trabaja Hany ¿Tú qué haces? Intenta reclutar a Nati Mira Lo voy a dejar Porque Nati nos viene bien Para luego Pero por ejemplo Duy Que viene a dejar esto A los almacenes Lo vamos a dejar ahí a Duy Y le vamos a decir a Duy Oye Por fin Reabastécete esto Y luego esto Y luego esto Y luego esto Y por último este otro Que es que no vamos a quedar Sin electricidad Y la necesitamos Para sobrevivir Campeón Y madera Verla Aila Mirad Toda la que hay por aquí Tenemos 152 unidades Y ahí siguen con la mierda La trompetita Ahí siguen con la mierda La trompetita Tío Que es que hace ya Dos horas que ha terminado El puto fútbol Es que eres un antifútbol No sé qué Mira Cada uno diga Lo que os dé la gana Estáis en vuestro derecho Pero leches Tatiana ¿Por qué tiene tanto calor? 39 grados ¿Qué tenemos en exteriores? 40 grados Uf Tati Es que vas muy abrigada En equipo Vaba con un anorak Quítate ese anorak No podemos No podemos quitarle El anorak a Tati Y eso sí que no me está gustando nada Porque aquí dentro Hace muchísimo calor Y le va a dar una insolación De momento tiene que ser leve Pero le va a dar una insolación Igual que tenemos aquí Interiores 22 Es que no pasa de los 22 Ahí está muy bien Mirad Honey Me prometí de amar y un murió Sí pero todo esto Honey ya se le está pasando Si no me equivoco A ver salud Aquí Le quedan ya solo 3 con 6 días Y con uno muerto Unas horitas Nada Esto está ya todo arreglado Más o menos Joder con la trompetita Tío No se podía meter la trompetita En el culo Y soplar fuerte Te lo juro de verdad Es que lleva horas Con la mierda la trompetita Las trompetitas esas Que se compran los niños En los bazares En los chinos Pues lleva ahí unas horas Con la trompetita A los cojones No se la podía meter en el culo Lo siento mucho Me alegro mucho Y os felicito a todos los argentinos Que hayáis ganado el mundial Y estéis muy contentos por ello Pero deja de dar por culo Tío Que lleva ahí en el patio de luces Que hace eco Con la trompetita Tocando los cojones dos horas Vete a la puta calle A celebrarlo Como hace todo el mundo Cuando gana el fútbol Te agarras al puto niño Al hijo A la mujer O a quien cojones Te dé la gana Y te vas a celebrarlo No toca los cojones A los vecinos Que ya hemos aguantado Tus gritos durante el fútbol Que alguno me dirá Es que Que sí Que me parece muy bien ¿Sabes? Pero yo no voy dando gritos Cuando gana mi equipo de fútbol Durante horas a mis vecinos ¿Sabes? Ya lo han celebrado en el momento Pues mira Felicidades Ya lo habéis celebrado Muy bien por vosotros Pero métete la trompetita Por el culo Tío Te lo juro Es que eres antifútbol Que no coño Si además soy colchonero Que además soy colchonero Que sé lo que es sufrir Con el fútbol Pero coño También sé lo que es la educación Y el respeto ¿Sabéis? Entonces Celebralo Pero bájate a la calle Tío Deja de estar en el patio de luces Con la trompetita Es que me da una rabia Me da una rabia Ah bueno Si es que encima estoy con la can Pues me da una rabia La trompetita Es que estaba grabando sin cam Fijaros ya Para que veáis la atención Que le presto a la cam muchas veces Me voy a colocar el bigote Me voy a pinar El bigotillo Ahí mira El bigotillo este Tengo que ir a la barbería Tengo que ir Porque se me ve que En esta parte No En esta de aquí Sobre todo esta parte de aquí Se me sale aquí un poquito más largo el pelo Y se me hace ahí Un pequeño mostachito Diferente al resto Y queda horrible Y mirad como tengo ya todo esto así de largo Todo esto para quitar Esto me lo suelo quitar yo solo Igual me suelo cortar el pelo yo solo Pero Tengo que ir a la barbería Que me lo dejen guapo Que me dejen ahí guapete guapete Madurito es el sí Esto Ya no está haciendo la habitación Vale Jani Si te habrá pasado ya lo de Muy cansado Menos 12 Sensibilidad a la luz Vorazmente hambriento Vestimenta gastada Lo he prometido Le quedan solo 3 días Pero Jani se va a ir a comer Y ya está Y lo de Vorazmente hambriento Se le pasa Esto se ha deteriorado en almacén Mirad Pum Encima ahora no tenemos estas cosas funcionando Porque no me están recargando esto Tío Mira que le manda ya al otro Oye recárgame esto Confesionando camisa Deja la puta camisa No te he pedido que reabastezcas esto Tío Duy Te tenemos aquí en la colonia Para trabajar A mi no me toquen las narices Mira por aquí más madera ¿Dónde va? Ah va a coger ese trozo Y luego venía por ahí la vuelta Vale Pues nada A esperar Ahora ya solo tenemos que esperar A que Jani se recupere un poquito psicológicamente Que Nati sea una de nosotros Y que la luz vuelva a funcionar correctamente Porque de momento Estamos gastando más de lo que tenemos Me quedo con ganas de ampliar esto otro poquillo más O sea podemos hacerlo Me cojo yo me pongo aquí a minar este acero Y me hago aquí otra Otro grupo de estos Pero no quiero que sea esto Quiero tener alguna electricidad alternativa El biocombustible Podemos preparar el generación El generador ¿Dónde está? Forja, investigación, escultor No lo tenemos que investigar todavía ¿Verdad? Sí Si nos vamos aquí a investigación Energía geotérmica Esto genera electricidad Pero también polución Que lo mire ya en el anterior Entonces son sarcófagos Energía geotérmica No, eso no Yo busco Yo busco Productos fertilizados Uh, esto es nuevo para mí todo Esto La refinería biocombustible Porque con todo lo que vamos ¿Y qué estoy investigando? Las defensas ¿Verdad? Que estamos con Para poder hacer las torretas Pero necesitamos luz también ¿Qué hago entonces? Decidme ¿Qué hago? Minando acero No puedo arrastrar ¿Eh? Jugando a la herradura Bueno ¿Cómo? No tenemos madera Ese es el problema Órdenes Talar Por ahí sale algún Todavía algún otro Esbolillo para ser talado Mirad todos los que salen ahora De repente otra vez No, pues por aquí Alguno más Y que va saliendo Que gastamos mucha madera Con la generación Con la generación Con lo de generar electricidad Gastamos mucha más madera De la que me gustaría Pero bueno Lo que tenemos Mira, se está cortando Por aquí la madera Cortamos por aquí en la puerta Como hicimos la otra vez Un par de ellos Seguro que viene un ataque Cuando empieza el dron Aquí a Poca comida Almacenada A 11 Los colonos comen 5 Comida para 2 días Perfecto Porque luego Hany en el nuevo día Se pone otra vez a cocinar Más aún O a socializar En una mesa vacía Que todo lo puede hacer Hany Tenemos que llevarnos el oro Los cueros Todo esto de aquí Tenemos que vaciarlo Y mandarlo a este otro almacén Hasta que haga un almacén Alternativo a este ¿Por aquí se ha minado algo más? No Por aquí arriba Está Tati por aquí arriba Para hacerme estas habitaciones Pues uno que se calla Si va a hacerme esto Minar Y minar Vamos a minar estas dos Y ahí pondríamos muro Ahí pondríamos muro Y tenemos acero por un tubo Ahora mismo Otra cosa no Pero el acero ahora mismo Tenemos por un tubo Vale Guy también está por aquí minando Me hace falta Me hace falta Y esta sala Seguirá por aquí más o menos Esta sala Llegará hasta por aquí Luego ya miraremos A ver por qué nos la quedaremos A ver qué hay dentro Lo que pasa es que cuando vayamos Hay que ir con cabeza Ojo Esto me lo han destruido Vaina brillante Reclamar Reinstalar La voy a poner aquí la vaina Para que dé un poquito de luz ahí Pero esto no tendría que haberse roto No debiese Yo no he mandado a nadie a romper esto ¿Lo habrán hecho ellos solos? ¿Os ha roto también el de arriba por alguna...? No, no Lo han hecho ellos solos Por lo que sea No sé cuál ha sido el motivo Pero sí, sí Ellos solitos Sin ayuda de nadie Veo por aquí más componentes Y los otros bichos estaban Estaban más arriba entonces Uy, aquí Y de estos no ha quedado nada Y el que estuviese por aquí se ha pirado Pues vale Otra cosa más hecha Las lucecitas moradas ¿Y dónde he hecho yo las mascarillas? ¿Será aquí? Tú, 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 tú Aquí no Fabricar casco Tú, tú, tú Gas mask ¿Y las mascarillas dónde las he hecho? ¿Aquí en la ropa? No lo veo No, no, no No, no Faith mask Sí, aquí está Y no está puesto, ¿no? Hacer faith mask Hacer hasta tener Por si acaso Por si acaso Les da por meterse aquí Por si acaso Les da por meterse ahí Por cierto Esto va a ser carne Para nosotros en un futuro No ahora mismo Pero va a ser carne Mira qué cantidad de algodón Tenemos ahí Y no me lo están transportando Pero claro El dron transportador No me está dando abasto Y el constructor ¿Y dónde va deambulando? Pues nada Que deambule A ver qué le voy a decir yo Chico Vale Las baterías parece que vuelven A tirar para arriba Ya era hora Ya era hora Que tirasen otra vez Para arriba las baterías Ojo Estoy escuchando Al de la trompetita Ya es muy lejos En la calle Ya no está en el patio de luces Si se agradece Celebralo en la calle Si a mí en la calle Hay que celebrar las cosas Hombre Que muchas felicidades Oye A todos los argentinos Que estaréis ahora Contentísimos Por haber ganado Mundial de fútbol A los que os mole el rollo de fútbol Yo tampoco crees Que soy tan fan Pero muchísimas felicidades Tarde Porque esto lo vais a ver El miércoles Creo que es cuando veréis este vídeo Pero bueno ¿Qué es eso? Que muchísimas felicidades Os lo habéis ganado Os lo habéis ganado Y ya está Es que no hay más Porque no os voy a hablar Yo Un gamer que no sabe fútbol No va a hablar de fútbol Porque realmente Yo de fútbol Sé entre poco y nada O sea Entre poco y nada ¿Se viene aquí abajo Tatiana Minar? No habrá sitios Donde minar Por ejemplo Por aquí Que ha pasado por delante Para llegar hasta aquí Para llegar hasta aquí Ha pasado por ahí Esta Tati Esta Tati Tati Nati Hany Gai Dui Dos nombrecitos así Me gustan los nombres Que están saliendo Vale Comidas tenemos Pero ahora ya no hay tantas Ahí está Hany Haciéndome la comida Ya no digo nada Si está ya Hany con la comida Este se calla Y se escuchan ya sirenas de policía Algo están liando por ahí Vale Pero mira Para estas cosas Yo también lo mismo Estoy celebrando Me acuerdo cuando Cuando hagan a Marruecos El fútbol y tal Que al día O los dos días Estuve viendo vídeos En el social drive Y sitios así De cómo la liaban A ver En el fútbol siempre ha ocurrido esto No lo defiendo Ni lo justifico Porque el liarla así Por un partido de fútbol Me parece de tontos También se ha dicho Pero bueno Lo puedo entender Lo puedo entender Los humanos somos muy básicos Y para una cosa así Sobre todo Los hinchas de fútbol Se vuelven muy tontos En este sentido Pero calla Esto ocurre con el fútbol Ocurre con otros deportes Ocurre con la política Ocurre con cosas sociales Si somos de liarla Los humanos somos de liarla De manera general Entonces ahí El cabezón Chitón Chitón Que celebréis y la liáis Saldréis en la tele El día siguiente Y dos días después Estaréis con agujetas De correr delante de la policía Punto ¿Sabéis? Por eso digo que no Ahí sí que no me voy a meter Mira hasta dónde se viene este El mega perezoso Hasta dónde se ha venido el tío Ay el mega perezoso Mira esto se va moviendo Todos juntos Tendremos que ir algún día Por ellos para limpiar Toda esta zona de por aquí Y me gusta cómo se ha abierto esto Porque se ha abierto Cual mina de insectos Lo único que es eso Que luego vamos a tener Que limpiar nosotros Ojo este pasillo Ya está terminado Si este pasillo Está terminado Puedo ya sacar todo esto Permitir Menos este Ese lo voy a dejar Como no permitir Y este lo voy a dejar Como no permitir Y este lo voy a dejar Como no permitir Y este también Para que puedan pasar por aquí Para que no se auto encierren Ellos solos Anda mira Jade Al cerrar aquí esto Porque luego las puertas Van a ir por aquí en medio La puerta Ya que me está mirando Todo esto Las puertas Van a ir ahí en medio En órdenes minar Esto sería una puerta Que esto es como la parte más central ¿No? Son tres Otros tres Y uno más Vale Esto va a ser la puerta Pero una sola puerta Para toda esta sala Yo creo que no Que le vamos a poner Tres puertas así Con muro entre medias Y aquí Aquí también lo quito Entonces va a ir una puerta aquí Otra aquí Y otra aquí O sea Ahí arriba Aquí abajo Y en la en medio En la en medio Que la voy a ir preparando ya Construir copia Ahí va a ir una puerta Todo esto queda así abierto A ver que tal queda luego Y lo que os dije Que ya están aquí los drones Dale que te pago a construir Pues he dicho Que dejo aquí esto abierto Porque me dejan ahí a Tati encerrada Y se nos muere Tati Hasta que me lo miren para salir Y no me apetece nada eso Nati ¿Cómo vas tú cariño? Expectativas bajas Jane murió Clay murió Wimba murió Estos eran todos los enemigos Y todos han muerto Comedor aceptable A ver Tiene una habitación de la leche Y en prisionero 4 con 6 Yo creo que Nati Se une a nosotros ¿Verdad? ¿Vosotros qué queréis? Yo creo que sí Por aquí arriba Hany divirtiéndose Les hace falta más diversión Tendría que ponerle ya Ya mismo más diversión Porque no sé dónde Se la voy a poner En plan de una mesa de ajedrez Algo así Se la puedo poner aquí Diversión Mesa de ajedrez De acero Todo mucho acero Mesa de ajedrez Pedrez de acero Estructuras No, mobiliario Taburete De acero De acero Vale, volvemos a estar Sin madera Ordenes talar Taladme por aquí En la puerta Lo que podáis Hostia los árboles Que rápido me crecen Tal y como paso Esto cada vez Vuelvo a ver otra vez Más árboles Bueno, por ahí Simplemente ni salen Pero sí, sí Me salen más árboles Donde ya he estado talando Pues ni tan más Porque los necesitaba Necesitaba talar Todos estos árboles Así que bien Esto por aquí En esta puerta Y en esta puerta Y donde esta puerta Es que ya Es que tampoco están Ya para talar más árboles Que puedo talar todo esto Pero nos faltaría Y una entrada Van a pegar mucho paseo Por fuera Que no quiero que se metan Esos paseos por fuera No quiero que se los metan Vale, ahí está Ahora que me miren Todo esto Pero ya me están cerrando Aquí también todo esto Hostia, esto Que van a un ritmo Que da gusto Ya era hora Ya era hora también Ya era hora Pero en este capítulo Después de los líos Que hemos tenido en los anteriores En este capítulo Hemos hecho Poquito Pero hemos adelantado bastante Hemos adelantado bastante Esto va funcionando todo Nati seguramente lo ha dicho Según a nosotros Antes de que acabe el capítulo O no 31 minutos O no O no Fácilmente no Fácilmente no Porque ha bajado Del 13 Al Al 4 Así que ha bajado Un 10% En media hora Para bajar el resto 4% Necesitará por lo menos Otros 10 minutos 15 minutos más Bien a gusto Creo yo Más o menos Así la cuenta la vieja Que digo Que me acabo de echar yo aquí Por todo el morro Vale, esto vuelve a tirar Para adelante Van explotando aquí todo esto Y ponerles aquí cerca Un almacén de madera Para que tengan todo esto Aquí la madera guardada No lo sé Pero todo esto Al final lo quitaré Los generadores de leña Pondré los de biocombustible Que tenemos un montón de De verduras Si voy a decir De verduras Hortalizas Y cosas así Para convertirlo en biofuel Y gastamos biofuel Que para cultivar Tenemos un buen trocito Y ya os digo Que tengo intención No ahora Pero mi intención Es hacer hidroponía En esta base No sé todavía Dónde Ni nada Pero sí La intención mía Sí que es hacer hidroponía Y a ver si tenemos suerte Con la hidroponía Y nos hacemos una base To guapa Hostia Estoy teniendo calor Estoy teniendo calor Por lo que sea Bueno mira Está toda arrugada La camisa Ay Por estar metida aquí dentro Estaba tan a gusto Viendo la nueva serie Esta de Netflix Del Del abogado De la CIA Ha estado muy interesante La empecé a ver anoche Y me la he terminado de ver hoy Si no habría tenido Más vídeos ya preparados Pero me la empecé El sábado por la noche Me ha costado A las 7 de la mañana Por la mierda la serie Porque me está gustando muchísimo Es que empecé tarde Más de lugar a verla Y me quedaba en el capítulo 7 A medias El capítulo 8 Que los he terminado hoy Cuando he comido Cuando a la hora de comer Más o menos Es cuando eso Vale A ver Dewey también está aquí A ver si consigue Que Nati se una a nosotros Como personajes Social Mira Con Miss Honey Y con Dewey Se lleva bastante bien En cambio Con Guy y con Tati No Pero Tati como se va a ir Me da igual Hostil Enorme dominio de Accor Eso somos nosotros Somos el enorme dominio de Accor Y este Este viene aquí En plan de Estoy patrullando No te pases un pelo Que sé dónde duermes Vale Todos los solos estos Me hicieron de cemento Y los dejaron muy muy bien hechos Fantástico La mesa de ajedrez No me la han hecho todavía Claro Están con estos muros Por eso no me la han hecho Y Guy también está Para aquí construyendo Pues ni tan mal Ahora Tati ya vuelve otra vez A minar de este lado Es que no lo entiendo Que decisión toma Para minar desde dentro Desde fuera Pero bueno Como hay que minar todo esto Y luego esto Lo vamos a unir ya con esto otro Y ya queda todo esto Todo unido Después de que terminen esto Van a empezar ya a minar También esta sala Porque ya queda unida Por lo que se ha abierto Y habría que mirar A ver que otras salas Hacemos por aquí Que haremos otras salas Porque esto va a ser Un montón de salas Una sala Otra 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 Pasillos 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 Salas Pasillos Salas Salas Pasillos Salas Pasillos Algo así Luego también digo Aquí pusimos muchos Pusimos muchos Porque hay 6 habitaciones Y 4 de estos Casi uno por habitación Así que me quedo con ganas De apagar un par de ellos Que es que no me van a hacer falta Creo yo que no me van a hacer falta Voy a apagar un par de ellos Y vamos a mirar Que tal la temperatura Ahorramos electricidad Porque la idea es que este pasillo No existiese Aquí O unirlos Otra idea era unirlos Pero no sé si podré Lo que sí que podemos hacer Porque luego todo esto También hay que atemperarlo Todo esto de aquí Todo esto de aquí Habría que atemperarlo Para que ahora está en aire libre Podemos poner por aquí Un muro más Con una piedra Hoy con una piedra Con una puerta O aquí arriba Y cerramos esto Pero la idea sería Cerrar por aquí Voy a cerrar eso Construir copia Voy a cerrar por aquí Así en línea recta Justo encima del cable Perfecto Y le vamos a poner Una puertecita Por aquí Porque así podemos Atemperar también esta zona Poniendo uno de estos Por aquí Y pasar la temperatura Hacia estas alas Lo veo bien Me gusta Transportar estas cositas Oye Tati ¿Te podías hacer esto Para hacer las puertas Más que nada? Vale Perfecto Tati Esta otra de aquí Porfa Porque ahora construye otra puerta Construir copia Ponemos una puerta aquí Otra puerta aquí Y ya tenemos la puerta acceso Que quería hacer para Lo que he llamado La sala del trono Pero a lo mejor Luego no pongo ni trono Depende de como se me vaya la flapa Pero sí, sí Ya tengo las tres puertas Luego Tati Ya puedes seguir por donde tú quieras Minando porque hay mucho que minar Y estando ya las puertas hechas Esto ya podemos también dejarlo hecho Esto hay que minarlo A lo mejor estos Este de aquí Y este de aquí no Para que no se me cae aquí nadie atrapado Que no está el mod para ello Vale Hany va con una comida Vaya pase ¿Dónde vienes con una comida Para aquí abajo Hany? ¿De dónde viene usted Hany? Mira la lucecita esta aquí Que maja Pues no sé dónde vendría el amigo Hany El amigo El amigo Cierto que es el Hany en esta serie Que no me se olvide El Hany Me viene a traerle comida a Nati Y a dormir Hany, Tati, Nati Y a la Duy Duy Vaya a comer Vale Sí, van a comer Ropa andrajosa Sí, Hany ¿Qué es lo que tienes andrajoso? Por ejemplo Tu personaje En equipo La face mask La face mask Pero para eso estamos haciendo más Así que ahora se las cambiarán Hemos puesto que hagan un total de 10 Son solo 4 Todos tienen una menos Tati Así que se la van a cambiar en breve Y mirad, me han vuelto a limpiar aquí toda la contaminación Es que yo no entiendo cómo está ocurriendo esto Tengo que pensar a ver qué es exactamente lo que ocurre A lo mejor trasladar uno de esos Reistrarlo aquí abajo Para quitar este poquito de contaminación Que de momento la voy a dejar ahí Madera Podemos estar sin madera Es que tal y como sacan madera A ver, por aquí parece recogida una poca 261 no es una poca Es bastante Es bastante Pero el drone que transporta No está transportando No le está dando tiempo Por lo que sea Por lo que tenemos pasillos muy grandes Porque está todo muy lejos Y te voy a saber por qué Ay... A ver cómo lo hacemos Por cierto La mesa está de descuartizar Que la tenemos también para aquí arriba Tú Reinstalarla La vamos a reinstalar Mira, se puede poner en el armario de herramientas La voy a reinstalar por aquí Es un buen sitio para reinstalarla Pues nada más Yo creo que el vídeo de hoy Sí que lo vamos a ir dejando por aquí Hemos hecho bastantes cosillas, eh Parece que no Pero hemos ido adelantando Hemos salvado la contaminación Tenemos casi a Nati Que se ha unido a nosotros La cocina ya está totalmente operativa A ver, ¿cómo presione a Nati? 2 con 2 Que sí Botín del tesoro Es que no lo voy a ir ni a buscar No me apetece ir a buscar un botín del tesoro ahora Demasiado que consiga sacar adelante mi colonia Pues lo dicho El vídeo de hoy lo dejamos por aquí Yo espero que os haya gustado mucho Y si es así ya sabéis Manitas arriba Que os agradecen un montón Dejadme lo que queréis en los comentarios Suscríbete y campanita Si sois recién llegados Y si os gustó el vídeo Nos vemos en el siguiente Chao